¡Suscríbete al canal! Y el día de hoy van a ser las características de la ansiedad. No, es del estrés. Características del estrés. Es que veníamos hablando sobre el estrés. Justamente es lo que voy a tocar, la ansiedad se puede equivocar. Bueno, finalmente las características del estrés también son características propias de la ansiedad. Pero hay que ser muy específicos en ciertos criterios, como los ya había mencionado, que la ansiedad cubre con algunas otras características. Por ejemplo, en el estrés solo hay emociones, por lo cual es muy... La ansiedad, pero es como una característica nada más como el de ser impaciente. Y en la ansiedad es como tal un ataque de ansiedad. Sería como ese colapso cuando te sientes que se te oprime el pecho. Eso ya es característica de la ansiedad. Entonces así podríamos discernir cuál es cuál. Porque a veces sí pueden darle medicamento a un paciente con ansiedad y solo es estrés. Oh, sí tiene que ver todo el contexto. Porque ahí refiere, no puedo dormir, no puedo conciliar la concentración. Y pues sí se puede confundir. Por eso sí tenemos que estar muy claros. Porque aquí, por ejemplo, las características de este... Que son emociones, que es ansiedad. Pero más que ansiedad, es la impaciencia ante las situaciones. Porque el ritmo, hasta tú misma te aceleras. Pareciera que estuvieras corriendo cuando pues no lo es. Y en la ansiedad, ese pareciera que estás corriendo, sientes que te oprime el corazón y el pecho. Y muchas veces que siento que me va a dar algo, ¿no? Por eso mismo, porque ese sí ya es un rasgo de ansiedad generalizada. No de estrés. Es como que más paralizante. Sí. Se puede decir la ansiedad y el estrés. Nada más es el grado de la impaciencia, de querer hacer rápida las cosas y no poder lograrlo. Pero todo eso lleva consigo una preocupación social. Si te das cuenta, actualmente dicen, si no eres un trabajador que produce, no sirves. Y siempre estamos en constante. Tienes que trabajar para tener, tienes que trabajar para comprar. En la economía, todo eso. Entonces, más que la persona, es la sociedad que le rodea. Porque a lo mejor él puede trabajar en un lugar muy pasivo. Y no vas a trabajar en otra cosa que mejor te genere más. Y empieza así como que, la impaciencia de la sociedad. Generalmente no es de la persona. Y es un cargo social. Después, la irritabilidad. Justamente, el estrés sí genera la irritabilidad. La ansiedad no genera la irritabilidad. La ansiedad genera, a lo mejor, el poner no dormir, el comer también o no comer, como la depresión. Y no, el estrés es así como de grita por todo, se altera de todo. Si tú le dices pan y él le dice, pero es concha. Y él te parece, ¿por qué? Y entonces empieza a gritar. Y ahí sale la explosión. Una persona impulsiva o explosiva grita. Porque en realidad no es que esté enojada, o a lo mejor sí, pero está más estresada. Sí, necesita sacar a ver si que es su estrés, ¿no? Y la mayoría de personas a nivel México o nacional, pues yo creo que ahorita ya estamos en 90% las personas de estrés, 10% no. Así como los 10% son los que sí saben manejar las situaciones ante el estrés y cualquier situación. Pero, por ende, por cuestiones laborales y familiares, más laborales, actualmente es más laboral, que viven al 100%. Con el estrés constante, ¿no? Y por decir, ya nos habías comentado más o menos unas técnicas, pero en general, si es que ya es generalizado, yo creo que, pues deberíamos estar más, no sé, conscientes de lo que son nuestras emociones para no llegar a eso, ¿no? Porque finalmente, pues el trabajo siempre va a estar. La presión, siempre, pues sí, como dicen, la presión social, pero pues eso es casi normal, ¿no? De que a alguien no le parece tu vida, pero decir, bueno, finalmente es yo como la decidí vivir, el trabajo, no sé. Sí, las técnicas, como ya les he mencionado, son la ayuda o el apoyo para que nosotros podamos, a lo mejor, manejar la ansiedad en ese momento o el estrés en ese momento. Pero lo que realmente genera el estrés como tal es la excesiva crítica. O sea, ya la presión social ya está, ¿no? Sí. O por qué no trabajas mejor en un banco que ser secretaria de, o sea, de la presidencia, por ejemplo. Y ya está, no, pues sí, y entonces empieza así como, sí, yo debería de ser una ejecutiva, y empieza la crítica. Y como la persona no se puede quitar esa crítica, porque ya se la, ya se la, ¿cómo que así se la dieron? Sí, la espinita. Sí. Entonces esa parte ya no se puede, pues, manejar, sobre todo que no es consciente. Ajá. Una vez que sea consciente la crítica, se va a ir eliminando, eliminando. Ajá. Pero eso sí necesitamos el apoyo, bueno, finalmente de un profesional, ajá, y a la vez de que ellos se den cuenta e identifiquen qué es lo que más les genera el estrés. Ajá. Si el que no consigan un trabajo, que les genere más dinero, que quieren tener una calidad de vida, o, bueno, un estatus de vida más, o es los que lo están presionando, como familiares, papá, mamá, hermanos, los más nucleares, ¿no? Sí. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? O bien, que esas mismas características, él se empiece a dar cuenta qué es lo que va a limitar a las otras personas para que no entrenen en su vida, o no interrumpan esa estabilidad o ese equilibrio personal. Esa también es una técnica. Ajá. Finalmente, el poner límites es importante para que también te genere, ¿no?, un estrés. Sí, sí, eso es muy importante porque a veces por querer complacer a, sí, más que nada, como es, es a la familia, pues, uno se, se presiona, siendo que igual estaba tranquilo en su trabajo, pero ya con todo lo que le empiezan a decir, pues, ya se estresa, ¿no? Por ejemplo, ¿tú cuándo entras en el estrés? Ah, pues, yo igual, porque ya se me vienen las fechas de cortes de mis clientes, este, porque, pues, tengo que cumplir a veces, ahorita que tengo varias actividades, que la revista, que el taller, y bueno, se me va juntando y a veces, a veces sí me, sí me siento presionada, pero si dejo de hacer algunas cosas no pasa nada. Pero hasta que lo vivo, pues, digo, ay, no, no tenía por qué estresarme, ¿no? Entonces, cuando lo haces consciente de que cuáles serían tu prioridad, ¿no? Entonces, otra técnica sería la prioridad ante las situaciones. ¿Cuál es más prioridad? Bueno, por ejemplo, ¿no?, porque en un sentido trabajo o ir al festival de mi hijo, finalmente hay prioridades, ¿no? Bueno, este, si yo sé que mi jefe sí puede ser accesible a que me deje ir hoy y pueda recuperarse el día, no hay problema. Y entonces no me tengo por qué estresar ante las situaciones, porque ambas son importantes. Ah, sí. O otra, no sé, cuando se enferma un familiar, ¿no?, y son tres hermanos. Por ejemplo, uno siempre carga más que todos, siempre, siempre, porque es el que tiene más confianza y todo. Pero si él se da cuenta que eso genera estrés, bueno, pues, hablo con todos mis hermanos y entonces digo, mira, hoy no puedo, mañana sí. Y empiezo la comunicación para que, otra vez, ese estrés ya sea compartido. Finalmente, esa carga emocional ya es compartida. Ajá, ya no se la queda una sola persona. Pero a veces porque nos da miedo, porque nos sentimos, ahora sí, criticados, nos sentimos con pena, con ansiedad. Finalmente, es el rasgo de ansiedad, ¿no? Así como, puede pasarme algo más, no nos atrevemos y se acumula esa energía en nuestro cuerpo. Ah, ya sí. Entonces, más que nada, ser conscientes de la situación, de nuestras emociones, para poder cambiar ese pensamiento, ¿no?, que nos causa. De estrés. Pero el otro día estaba platicando con unos colegas, ¿no?, poquito, hace como tres días. Me decían, el estrés es opcional. Ajá. Y yo me quedé así como, ¿en serio? Ajá. Y me decían, sí, el estrés es opcional, ¿por qué no tienes por qué estresarte? O sea, si tú les dices a los pacientes, ¿es opcional? Y yo sé que no sé cómo. Así como me quedé yo, porque jamás había pensado que es opcional. Ah, esa opción. Ajá. Un estado de ansiedad generalizada, un criterio de ansiedad generalizada, que ya hay algo de ansiedad generalizada y ya está, pues, grave, finalmente ya es parte de un trastorno y en un momento puede causar una enfermedad o estar en una enfermedad. Ajá. Pero sí es opcional, porque cuando decían, sí, es que, piénsalo, me hacían una pregunta, por ejemplo, si tú tienes que ir a correr cinco o diez kilómetros, ¿cuál eliges? Pues cinco. Y, ¿cuál es el estrés ahí? Pues, no sé, entra la decisión. Entonces, las decisiones son importantes también para el estrés, ¿sí? Esa es la opción. O sea, ¿qué me voy a enseñar? O sea, ¿cuál es mi prioridad? ¿Cuál me gustaría más? Siempre pensar, ¿cuál me gustaría más? ¿Por qué me gustaría hacerlo? Detenerse un poquito a pensar la situación. Pero un poco antes, ¿no? En el momento, porque cuando estamos haciendo alguna actividad queremos pensarla en el momento. Y ahí sí ya nos genera más estrés porque estamos pensando en el momento, ¿qué vamos a hacer? Ajá. Entonces, si no hay reflexión antes o una, ¿cómo se llama? Una planeación se puede hacer, ¿no? Antes de que, por cierto, este mes que vamos a calendarizar eventos culturales o presentaciones en la revista para que no lleguemos a ese punto de, ay, no salió, ¿no? Sí, creo que al principio sí nos pasaba eso porque parte del equipo se vea y entonces decíamos que cómo vamos a sacar la revista. Fíjate, ahí empezó el estrés, ¿no? Así como, ¿cómo se va a hacer? Cuando se formó con nuestro compañero, ¿te acuerdas? Ajá. Y después ustedes, este, ya hicieron un equipo, ya después, ahora ya es más fácil sacarla y actualmente ya tienen un calendario. O sea, ya, o sea, ya hay una organización. Pero más que organización, es la conveniencia, es la planificación y de esa planificación tuvo que haber una reflexión de lo que no hice bien antes. Ajá. Dicen que el ser humano tropeza con su misma piedra. Pues eso, que a veces ya está la piedra, ¿no? Y ya nos tropezamos, pero tenemos que ver por qué nos tropezamos. Y ahí en ese momento, que es el error, ahora sí, este, pues asumir nuestra responsabilidad, aceptar que tenemos errores. Finalmente también eso nos quita estrés. Aceptar que tenemos errores nos quita mucho porque mejoramos en vez de estancarnos de que por qué lo hice, por qué lo hice, por qué lo hice, por qué lo hice. Todo ser humano, cometerlo. Pero muy pocos saben reconocerlo y mejorar en eso. Sí, eso es muy, bueno, sí, es complicado, ¿no? Sí, ya me equivoqué, pero pues no importa, pues no es que no importe, pero pues ya tienes que continuar, ¿no? Sí. Y eso, en lugar de estresarse o de hacerse un rollo ahí, es a la próxima lo hago mejor. Que es una fortaleza mental muy, muy importante, ¿no? Te decía, el 10% del que lo hace está, pues, equilibrado y es vale. Pero es bastante fuerza mental, mucho conocimiento de su emoción y son personas que realmente se les felicita, ¿no? Sí. Nosotros también en el psicólogo decimos, hay personas que realmente no necesitan ir al psicólogo, ¿no? Y porque no quieren, entonces esas personas son felices así, o sea, y están equilibrados. Finalmente hay muchas personas que saben que no, a otras que se niegan a ir. Ajá. Y eso que hay es la mayoría, ¿no? De que no, no quieren, aunque no queramos todavía hay ciertos tabús de, no, no, yo no voy al psicólogo, no, no, no lo necesito. Pero yo creo que es un paso muy importante aceptar que algo está pasando en uno mismo para que pidamos ayuda, ¿no? Y como te decía, el 10% que no lo necesita porque sé que no lo necesita, nosotros decimos, está bien, porque finalmente sabe equilibrar, sabe decidir, sabe, y no lo necesita, ¿no? Y hay los que sí lo necesitan, pero se niegan y dicen, es que no lo necesito, es que para qué, cuando en realidad sí está, mal está. Y mucho de eso ya es el estrés. Y llegan a consulta cuando ya están enfermos. Ay, sí. Justamente por tantas cargas de estrés, ansiedad, te decía que a veces el estrés no genera las enfermedades, como te decía, algún cáncer, algún diabetes o cualquier cosa, sino esos neurotransmisores, ese químico que se generó por tanto estrés, es el que repercute en nuestro, nuestra sanguinidad, en nuestro cerebro, pero sí lo repercute por eso. No porque es que estoy estresada y ya me va a dar, ¿no? Sino porque físicamente, fisiológicamente hay una alteración. Bueno, pues sí, sí, es algo muy importante y pues sí, siempre acercarnos, yo digo que sí, este, acercarnos, bueno, yo era una de las personas que no iba al psicólogo y hasta que ya me invitaron y me fui y digo, bueno, sí, es muy recomendable porque aunque uno no lo crea, este, hay ciertas, bueno, ustedes como profesionales, hay maneras de manejar los pensamientos, las emociones para que uno se libere. Yo, la verdad, yo no, no, nunca había que dudar a un psicólogo. Cuando me tocó ir, dije, bueno, me hizo mucho bien sin saberlo, sin, sin buscarlo y así. Sí, bueno, entonces es la invitación a la idea que acudamos. Finalmente dicen que nosotros también como psicólogos tenemos muchas características o muchos defectos en la sentida, ¿no? Dicen, es que no es perfecto, pues no, ni el psicólogo es perfecto. Eso es lo primero que piensan. Sí, sí, ¿no? Que nosotros tenemos que tener una vida de bien para, pues también, ¿no? Sí, nosotros como profesionales sabemos lo que tiene la otra persona, pero como individuo también afecta, nos afecta muchos factores. Sí. Entonces, eso también es una cultura que también no nos digan que los psicólogos nos amamos, o que al revés, estamos locos, ¿no? A lo mejor sí, porque nos tenemos que entender a los demás, pero esta parte, había un, bueno, hay un libro, una lectura de locura, locura, que trata sobre una persona que está en el psiquiatra y que decía que quién es más loco, el de afuera o el de adentro, ¿no? Porque finalmente la locura, pues ya, o sea, te pierdes la realidad y vives en un mundo, en un mundo que no afectas, que finalmente ya ni afectas tú. O sea, ya no vale, ya estás tú en tu mundo. Entonces, por eso decía, la locura, locura, o sea, el que te digan que es loco, pues no, finalmente, pues todos tenemos algo que carecemos o que no carecemos, ¿no? Pues sí, cada quien vive en una, sí, lo percibe de diferente manera la realidad que vivimos. En su realidad y en la realidad que vivimos. Bueno, pues también ahí está la recomendación, déjala en otro, se llama locura, locura. Ajá. Muy bueno. Este, bueno, pues la siguiente es relacionamos algunos trastornos ya con algunas enfermedades, sobre todo con el estrés, derivadas del estrés. Ah, ok, entonces, enfermedades. Son bastantes enfermedades. Que se pueden derivar de... La piel, este, pues bien respirar todo. Sí, luego también, ¿no? Cuando se pone un nervioso, da como salud. Sí, este, ¿no? Muchos, exacto. Son bastantes enfermedades, pero las vamos a decir. Ah, ok, pues en la siguiente, en el siguiente programa, este, vamos a tener las enfermedades que se derivan del estrés. Claro. Yo creo que va a estar muy interesante porque a veces no sabemos ni qué tenemos y resulta que no resolvimos algo, ¿no? Sí, sobre todo para estar identificado y cuando vas al doctor decirle, mira, tengo esto, tengo esto. Ahí ya es más fácil que el doctor de un tratamiento acepte. Sí, 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 ayudarle también a que no es adivino, ¿verdad? Sí, claro. El doctor. Bueno, pues muchas gracias, Magali, por estar aquí en el Diván del Psicólogo en Utopía Radio. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.